¿Qué es la página de la página de la página? Los alumnos. Para poder matricular alumnos tienen que estar inscritos ya en Moodle, en la plataforma Moodle de Coas. Los alumnos de secundaria de Iráin ya están todos, los de primaria no todos. Si falta alguno, pues hablar con un administrador, por ejemplo, conmigo para que los incluya. A partir de ahí, clicamos en matricular usuarios, aquí arriba o aquí abajo, da igual, da lo mismo, y se nos abre una pequeña ventanita en la cual tenemos acceso a los 1920 usuarios que hay ahora mismo inscritos en Moodle, en el Moodle de Coas. Así que tendremos que hacer una búsqueda para que sea más fácil encontrarlo. Primer paso. En asignar roles, asegurarnos de que está en estudiante, porque vamos a matricular estudiantes. Si quisiéramos matricular a otro profesor, pues me desplegamos aquí y tenemos otras opciones. Pero estudiante. Y luego, como hay una lista larga de alumnos, buscamos por apellidos o por correo electrónico. Por ejemplo, vamos a buscarme a mí mismo, porque le damos a buscar. Me he creado una cuenta falsa y aparte de la cuenta que tengo como profesor, me aparece aquí otra de alumno. He encontrado el alumno o la lista de alumnos que coinciden con ese apellido o con esos criterios de búsqueda, al correo electrónico, por ejemplo, nos aseguramos de cuál de ellos es y le damos a matricular. Continuamos buscando otro. Por ejemplo, vamos a buscar otro que sé que es profesor. Beunza, solo hay uno. Este lo matriculo. Y un tercero, por ejemplo, Alustiza. Aquí también hay uno. Matricular. Bueno, así seguiríamos hasta los 25 o 30 que formen nuestro curso. Una vez hemos dado ya a buscar y a matricular los que sabíamos que queríamos matricular en nuestra asignatura, le damos a finalizar matriculación de usuarios y nos aparece aquí ya la lista. Es un poco engorroso hacerlo esto 25 o 30 veces para cada asignatura, son los 25 o 30 alumnos, pero solo hay que hacerlo una vez al año por asignatura. Cuando acaba el curso, debemos otra vez eliminarlos de la asignatura. Es así de fácil. Accediendo a lo mismo, ¿no? Estamos en nuestra asignatura, la asignatura de ejemplo. Buscamos en Administración, Usuarios, Usuarios Matriculados, o por aquí arriba también, llegamos ahí. Y para eliminarlos simplemente el aspa de aquí. Para que no haya errores, te lo vuelve a preguntar. ¿Realmente lo quiere eliminar? Pues sí, lo eliminamos, eliminamos a este otro y al demás. Vale, ya está, por ejemplo. Vamos a dejarme a mí mismo como alumno. Y dar un último paso, un último detalle que es para que la asignatura nos aparezca aquí en Mis Cursos. Veis aquí a la izquierda, Mis Cursos. La asignatura esta, en la que estamos ahora, la asignatura de ejemplo, no aparece aquí todavía. Porque yo no figuro como profesor de esa asignatura. Así que me voy a matricular como usuario. Matricular Usuarios. Busco de nuevo Morcillo. Busco. Y este, que es el profesor, que soy yo, lo matriculo. Finalizo la matriculación. Y ahora me he equivocado porque me he puesto estudiante. No pasa nada. Me quito como estudiante. Pero me pongo, así veis para qué sirven estos iconos, como profesor. Ya está, profesor. Y ahora que estoy matriculado como profesor, le damos arriba a refrescar la página y nos debería aparecer en la lista de Mis Cursos, aquí a la izquierda, abajo, Mis Cursos, y aparece la asignatura de ejemplo que me invento.